¿Qué está haciendo, Barbaito? Estuve buscando. ¡Qué raro! Despuntando el vicio y el trabajo, porque también es parte de mi trabajo. Mirá, bien, 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 aceptando este momento de esta pausa que tenemos en el planeta, en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Y mi sector fue el primero, el primero en cortar, iba a ser el último en abrir, digamos. Nosotros, los restaurantes, la parte gastronómica, la parte de espectáculo, fue la primera que se cortó. Me parece que a todos nos sirve para reflexionar. Veníamos vertiginosos, acelerados, hasta destructores del mundo que nos rodeaban. ¿Cómo estás, querido Luis? Acá, Bárbaro, usando los instrumentos para podar, porque como no hay muchas actividades que pueda hacer, bueno, por lo menos lo uso para podar, para trabar las puertas adentro. Una de fútbol. Los viejos clásicos de Bolívar y Carlos Paz. Paz, tremendo clásico, que siempre terminaban a las piñas. ¿Qué ganas de llorar en esta tarde gris? En su repiquetear la lluvia habla de ti. Remordimientos de saber que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Me parece muy importante insistir sobre eso, de qué es lo que nos toca en este tiempo. Es el tiempo que nos toca y entonces tenemos que tratar de vivirlo lo mejor posible. Tenemos que venir porque las plantas necesitan cuidado, riego, se nos llena de yuyo y llega la época que nosotros tenemos trabajo interno. Lo que sí te digo es que me voy preparando con lectura apocalíptica, ¿no? Esta que la terminé, creo que la terminé hace un rato, y esta otra también es otra apocalíptica más, ya que estamos para ponernos en el... porque si sucede cualquier cosa no tienen que estar preparados.